Nosotros como compañía de infraestructura para hacer grandes proyectos tenemos que ser atractivos para dos actores muy importantes que hacen posible los proyectos los inversionistas en equity y los financiadores de los proyectos. Pues en este sector más que nuevos competidores tenemos una nueva manera de competir. Para nosotros ser atractiva de esos actores es ser una empresa con una sostenibilidad en el tiempo. Eso involucra desde todos los puntos de vista, o sea, los temas económicos, sociales, ambientales y por supuesto nuestros accionistas, pero todo en un marco de gobierno corporativo que nos permite mostrarnos, como les digo, sostenibles y transparentes. Esto pues adicionalmente tiene los retos de que como compañía tenemos desde todas las etapas de los proyectos tenemos que usar al máximo las eficiencias que nos permiten las nuevas tecnologías. Entonces en el tema, por ejemplo, de la ingeniería inicial de los proyectos pues tenemos desarrollos tecnológicos muy interesantes para hacer topografías digitales, para tener la mayor certeza de nuestros diseños, no solamente para no tener imprevistos sino para prever riesgos, para simular situaciones que pueden generar mayores o menores costos y para tener los diseños más acertados y más llegados a la realidad del terreno. Adicionalmente en la construcción estamos usando toda la tecnología que nos permite los equipos, equipos con mucha más tecnología que nos baja las emisiones y así pues construimos con todo el tema ambiental que nos genera eficiencias adicionalmente y también volvemos a la topografía digital en el sentido que todos los insumos de materiales grandes los podemos controlar ya a nivel digital por medio de los drones y este tipo de programas, entonces estamos muy ahí. Y cuando ya nos vamos a lo que es la operación y mantenimiento de los proyectos tenemos un activo muy importante que es los datos que nos generan todos los vehículos que transitas por nuestras vías. Entonces eso pues tener esa información en tiempo real nos permite pues no solamente tener información para seguridad, operación, eficiencia en las inversiones de infraestructura que tenemos que hacer y adicionalmente visualizar vocaciones de las zonas por las que están pasando los proyectos y pues administrar una base de datos que se vuelve cada vez más importante. Esa es nuestra nueva manera de competir, con todas estas herramientas tenemos que ser más eficientes y presentar proyectos atractivos a estos inversionistas, a estos financiadores y que sean realizables. Más moderno, con la mejor tecnología, el más seguro, era el símbolo de que la empresa iba a triunfar, de que era la que más apostaba por seguridad. Los empleados de Brinza estén alineados con la estrategia y con el propósito superior de Brinza, esa sería mi única respuesta.